Mi nombre es Katy Esquivel, soy de Chinandega, la programa de Chinandega, mi categoría es 51 kilogramos. Bueno, hablamos acerca de este momento, ¿qué estás pidiendo? Pues lo esperábamos, porque trabajamos duro y pues siempre a la mano con Dios, pues siempre los resultados son satisfactorios. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste ahí en el ring, en esta pelea? En esta pelea, pues ella es un poquito mañosa, teníamos que trabajar, boxearla por lo que es más pequeña que yo, pero dificultades grandes, pues gracias a Dios, no todo salió como esperábamos. ¿Y esta es la primera vez que vas a por tu barril? ¿Por cinturón? No, no, este es mi segundo año ya consecutivo, los años atrás no pude participar pues por la edad, pero aquí estamos echándola toda. Bueno, ¿qué pensaste de tu familia? ¿Cómo estás disfrutando en el momento también? Pues mi familia es lo más lindo que tengo y ellos se alegran de mi progreso, de mi bienestar y pues ahorita imagino que voy a tener como una silla más telefónica de felicidad y alegría. Pues es un momento compartido ya que somos una familia muy unida. ¿Cuántos sacrificios pasaste para estar aquí y estar ya peleando por este padre? Pues la verdad es un sacrificio muy grande porque yo trabajo, entro a las siete y media de la mañana, salgo hasta las cinco y media, pero como le trabajo a la alcaldía, mi alcalde me da un lazo de tiempo, pues salgo a las cuatro para ir a entrenar. Ya tengo yo a la casa como a las siete y media pues con hambre, asoleada, pero aquí estamos trabajando duro. El sacrificio siempre es bien pagado. Sí, ya conozco a mi rival, la conozco a una persona muy linda, se llama Malta Ponce de Esteliz y pues la final es el 24 de octubre en Río Zampán. ¿Qué tal tu rival, lo último? ¿Qué tal tu rival? Pues la verdad nunca he peleado con ella, primer encuentro y tantos años de boxear, pues primera vez que nos vamos a topar y vamos a ver que gana la mejor. ¿Invitarlos sin adelgarnos a que estén pendientes de vos, de tu pelea, de tu pelea? Pues sí, ellos siempre están pendientes de mí, como trabajo en la alcaldía, trabajo con la gente de la calle, entonces ellos me vienen preguntando, vienen ahí emocionados y pues la verdad son una gente bien linda que apoya a su gente, a sus compañeros.